Hola gatos, saludos del planeta Gatuno, yo soy Sarah Gato, me gusta el cereal, bienvenidos a un nuevo episodio de PinkyCraft Y ahí estoy escuchando un esqueleto que no me va a dejar dormir, pero no sé en donde esté Bueno, antes que nada voy a enviar los saludos que siempre me paso de yo Muy bien mami los saludos y ahorita, bueno, dejen mando los saludos Así que un saludo para Ray Gamer, Emili, Emili Vadillo, Santiago Verla, que estaba diciendo que se iba a matar Si no lo saludaba, no te mates, a Dylan Reyes, Brian Gamer, B, Some Craft, Lucas Torres, Diego Borques, Luis Gustavo Vancoms Youtube, Lucas Montoro, a Hans Espinosa, Juan Miguel, Shinigami31 No sé si se haya puesto por este nombre, por Death Knob o Bleach, no sé, o por otro anime Porque Shinigami es de Japón creo, o del anime, no sé A Jonathan, a MRCreeperMC, a Orlando Ayala, NachoFCSGaming y TeSifuGamer Y bueno, antes que nada de empezar el episodio, les tengo que decir que ahora van a hacer este 130 me gusta Porque, como, ay mire un creeper, no huya de ahí Bueno, porque como, ay, como que ya dura, ay ya lo mate, este, o sea ya dura menos de un día Y llega a los 100 me gusta, llega a los 117 Pues ahora va a ser a los 130, deben que llegar a los 130 para que pueda, pueda empezar Bueno, para que empiece a grabar el siguiente episodio, no es de que lo vaya a subir luego luego Sino que lo voy a empezar a grabar, todavía debe que pasar para que se suba Y así que a los 130 para poder empezar Como ven, ahí quitarlo de Evilcraft Porque creo que ya va a ser un mob que no voy a ocupar Como ven, se me puso a mi pico Breaking, que todos me estaban diciendo que dejara de ocupar la mesa Porque si no me iba a pasar eso Y pues ya me pasó y así que voy a tener que encantar otro pico Aquí como ven estoy haciendo esto Como ven, aquí tengo la, esta, la, 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 esta cosita de De Block Magic, creo que así se llama el mob Y debo que poner esto Dejen, me quito sangre, debo que poner esto para que pueda hacer algo Bueno, ustedes cuando tengan esto, si es que no saben de Block Magic Pues deben que hacer esto, deben que venir con su piedra y ponerla ahí Gastarse su sangre en eso Para poder hacer ahorita un crafteo que les voy a enseñar Dejen, agarro comida, creo que había puesto comida a cocinar, sí Y voy a comer También debo que desencantar, bueno, debo que encantar mi este Como por ejemplo este, me iba a desinstalar el mob de, de este Bueno, dejen, quito esto Me iba a desinstalar el mob de, no, que tonto soy Primero lo hubiera encantado este, que triste, pero bueno Eh, ah, si puedo No sé por qué no me deja, 13 niveles Y está eficiencia 5, así que va a ser mejor Eh, primero iba a desinstalar el mob de, eh, Evilcraft Porque, eh, me sale, o sea, cada que se hacen del baño O bueno, hacen excremento los, los mobs Pues me sale pasto y eso, ya me estaba irritando No me gusta que esté saliendo pasto ahí Y eso lo quería quitar Y, pero como tengo mi escoba Eh, esto no lo puedo quitar Como tengo mi escoba Eh, esperen que no me lo dejo quitar Como tengo mi escoba, pues no lo quise hacer Porque voy a perder mi escoba Y, pues, la escoba me hace mucho de movilidad O sea, me deja moverme mucho Ahí me falta otro nivel Qué tristeza Y, quito esto Breaking, magnetismo Creo que no me deja quitar esto Eh, no Luego le pongo eso El de paleontología Que, pues, ahorita no me está dejando Mira, ahí Se me alocó esta cosa Eh, bueno, quito esto Y este ya lo dejaré aquí Lo que estaba haciendo Bueno, voy a acabar de hacer lo que estaba haciendo Que son estos pergaminos Bien, aquí una vez poniendo esto Para poder, eh Poner nuestro Altar de sangre a nivel 2 Necesitan poner a hacer esto Porque creo que primero esto debemos que hacer Estaba viendo un video Y, pues, creo que es lo que debemos que hacer Y es lo que yo estoy haciendo También lo que vamos a ocupar Para poderlo hacer en nivel 2 Tenemos esto de tierra Eh, el pico lo voy a dejar aquí Hasta que no tenga algo Aquí lo voy a dejar Porque ya se me puso esto Y ahora voy a estar reparando las cosas Con aquí Como por ejemplo Ven que vengo acá Bueno, vengo acá Y me dice Repar el costo O sea, costo de reparación Le doy aquí 1 Y me quita un nivel de experiencia Así que mejor lo voy a estar Reparando de esta forma Para que no me esté gastando esto Mejor me, eh Reparo las botitas Para que no me esté gastando niveles Y pues así Se repara igualmente Eh, ¿qué iba a hacer? Eh, necesito esto Y necesito un diamante Para poder hacer esto Aquí como ven Tengo un diamante También les debo que enseñar Que me traje todas las cosas De El laboratorio que encontramos Ah, también lo que Como ven Ya cerré mi casita También me dijeron que Que por qué no la Me voy a dejar esto Déjenme Me corto Eh, por qué no La decoraba Y me Instale el mob de De Bibliocraft Que pues Es como Jamie fornitura A ver si no me da crash Es que se me trabo Y pensé que me iba a dar crash Pero bueno Primero antes que nada Voy a hacer este Necesito uno de hierro Que es el que creo Que me gustó más Eh, ocupo esto Y lo voy a hacer Con este material Para que se vea Diferente hacia la casa Eh, necesito uno de hierro Como dije Agarro esto Aquí como ven Tengo demasiado Hierro Así que pues No, no No perdemos nada Voy a hacer esto Y también creo que Ya me hacía el crafteo De la esta Necesitamos esto Esto Necesitamos lana Eh, como ven No tenemos lana Lana de ese color No sé si Este es nieve No sé si se pueda Este Hacer la lana De este color No, creo que no se puede Que tristeza Creo que una vez He hecho esto Ya no la puedes hacer Pero como les digo Aquí como ven En mochila Tengo puro de esto Eh, la mina No, ven que les dije Que iba a picar la mina Pues aquí tengo esto Voy a sacar esto Que, que esto Lo voy a ocupar Bueno, no lo voy a ocupar Sino que lo sé Donde dejarlo Como por ejemplo Acá, acá Y acá, acá, acá Y le pongo acá Eh, los huesos Aquí también los voy a dejar Y esto creo que sí Que va aquí Y que Ah, bueno Pues aquí tengo lana Voy a poner estos dos Y estos dos aquí Creo que voy a necesitar tres Y voy a ocupar Eh, cristal Busco donde está el cristal Aquí hay cristal Y agarro más cristal Bueno, vamos a hacer esto Que va a ser Estas cositas El gatito me está viendo O bueno, está volteando desde acá Eh, le doy aquí Pongo esto Y es lo que vamos a ocupar Aquí ya tenemos este También ocupamos para hacer esto Esto y esto Y creo que así se hace Eh, ok, no Y tampoco se hace así Ah, creo que se hace con lana Con lana Por eso quería la lana Aquí ya tenemos este Y ahora ocupamos hacer Este cosita Que ocupamos así Así, así, así Vamos este Así Que era lo que Quería hacer Acá y acá Y ya tenemos las tres cosas Que quería yo Eh, luego lo decoraré bien Solo que esto lo quería Ah, me falta la mesita ¿Cómo se hace la mesita? Es con Eh, acá está la mesita Se hace con estos Ok Si es así Entonces ocupamos más de estos Ahí esperen Que casi la lío Vamos estos así Y estos así Chorizo Que así no era Es hacia arriba Así, así, así Y así Y bueno La mesita la vamos a poner Creo que en este cuarto Como no tenemos nada aquí La voy a poner aquí O bueno Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Entonces aquí no va La intentamos talar A ver si no se nos rompe Pero creo que sí Nos las va a dar Si es como la madera Aquí la pondríamos Y ponemos nuestra sillita Aquí Y pues ya nos podríamos Sentar muy chilling Si aquí ya nos veríamos De ahí ¡Yay! Bueno, ok, ¿no? Bueno, aquí pongo esto Y Eh, esta cosita La voy a poner de este lugar Esto lo voy a poner acá Mmm A ver Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Y bueno Luego pondré otro aquí Esto es Eh, creo que era más para abajo Ahí se ve mal Eh, en mochilita Supongo que tengo mi Así tengo mi hacha Y aquí ya podré dejar Las cosas que no ocupe Como por ejemplo Aquí Y como la hacha No la voy a ocupar La voy a dejar acá Eh, mi pico Mi pala Ya no la voy a ocupar La voy a dejar aquí Y pues allí ya tendremos Nuestras cositas También que más Si sea esta cosa Pero esta cosa La voy a poner en mi este Como ven también cambié Las estas Ahora es así También cambié esto Aquí lo voy a poner Y aquí yo ya pondré Algo guay Que se me ocurra Ahí se escuchó Uh, algo como de miedo Bueno, ya vamos a hacer Lo que teníamos que hacer Creo que ya puse el diamante Una vez que hayan puesto El diamante Les va a salir esta cosita Para los que no conozcan Del mob Como ya les dije Aquí me desangro Y los voy a dejar más aquí Bueno, para los que no conozcan Del mob Para poder hacerlo En el siguiente nivel O sea, para poder hacerlo En el nivel que sigue Debe que ponerle así Así, 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 así Creo que vamos a necesitar muchos Por eso estaba haciendo estos Como yo ya esto Lo hice fuera de cámaras Para que no Ahí vamos a ocupar 8 Vamos a ocupar 8 Por eso hice 8 Porque ocupamos 8 Ponemos estos de aquí Ya tenemos 8 bloques Y que vamos a hacer Con estos bloques Necesito creo uno de estos Porque lo voy a dejar pelón Eh, aquí si los tengo Ocupo uno de estos Y nos venimos hacia acá Como vemos Para que se nos haga esto What the fuck ¿Por qué está ahí? Bueno, ahí lo dejamos Que se vea chiquitito Venimos hacia acá Creo que tengo mi pico Aquí ya lo tengo normal Ya, como les dije Ya no los voy a poner por aquí Debemos que quitar esto Y ahorita les voy a enseñar Eh, como ve Como van a ver Para que vean Que están en nivel 1 Bueno, necesitamos hacer Eh, ah, me se me olvidó otra cosa Ah, bueno, aquí tengo esto Eh, voy a poner uno aquí Para poder subir Y poder dejar otra piedra Que lo vamos a ocupar Aquí, como ven Ya se nos curó Y aquí Eh, cuando ustedes Estén haciendo esto Recuerden Si no lo van a ocupar Este, este mob Si no lo van a ocupar ahorita Pues no estén haciendo esto Uy Sentía que me mataba No estén haciendo eso Porque si no Se les va a desaparecer la sangre Es más recomendable Que estén ocupando Eso cuando estén Ocupando la sangre Mmm Creo que el crafteo Se hace así Así, así Se hace esto aquí Y se pone esto aquí Así como ven Ya nos salió este ¿Y para qué? Bueno, ustedes vienen Con su pergamino aquí Y como ven Aquí nos va a decir Que, miren Aquí dice ¿Cuántos litros de sangre? Tenemos 5 Tenemos 5,532 litros de sangre Y este Solo tiene capacidad De 10,000 Si lo seguimos llenando Nos va a decir Que ya tenemos 65 No, 6,000 Y como ven Ahí dice Tier 2 Cuando pongan estas cositas Las que yo acabo de hacer Se les va a subir Esta cosita Pium, pium Se les va a subir Y como ven Ya dice que es tier 3 Y tenemos más acumulación De sangre Que aún es de 10,000 No es de que haya cambiado eso Pero es tier 3 ¿Qué? ¿Para qué sirve? Si tuviéramos una esmeral ¡Ah! Ah, bueno Si soy muy bueno Soy muy bueno Me acabo de suicidar Y me va a empezar A dar lag No, soy muy bueno Wet points O creo que no No me va a dar lag A ver Espero y no me dé lag Bueno, soy muy bueno Me suicidé Lo bueno que aquí están Mis cosas Oh, Dios mío No se suiciden Obviamente con este mob A ver Agarro todo lo que tenía Pongo esto aquí Aquí Y aquí Y me faltan mis botitas Ya acomodamos esto Esto lo dejamos acá arriba La comida Si la ocupo What the fuck Soy muy malo Me suicidé Mi cuchillito Y A mi pergamino Que tenía Mi espada Creo que la dejé acá Nunca debo que dejar Mi espada ¿Dónde tengo mi espada? No, mi espada What the fuck ¿Y mi espada dónde la dejé? What the fuck ¿O la tenía puesta Y se me cayó ¿O qué? No me digas Que perdí mi espada ¿Espadita dónde estás? ¿Es en serio Perdí mi espada? ¿Perdí mi espada? No 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 Por favor Mi espada La necesito No La tenía muy encantada Por eso la estoy buscando Si no la dejaría Pero si la tenía muy Muy encantada Creo que si me No sé si me muera Pierdo mi espada Pues aquí no la veo Voy a tener que encantar Otra espada Voy a bajar seguramente Luego allá Y me tendré que encantar Otra espada Porque pues no está aquí Bueno Una vez que hayan hecho eso Como ven te dice Que es de tier 2 Pero ahora Lo que van a tener que ocupar Vamos a ver cuánta Cuánta tenemos Porque no lo queremos llenar Creo que casi se llena Todo por manco Creo que por eso Perdí mi espada No sé No sé qué le habrá pasado No sé si haya caído Del otro lado Pero Pero bueno Vamos a dormir Y lo que va ahorita También lo que les voy a enseñar Va a ser lo de El mob De De lo del adspi Todo eso Dejen ver cuánto va de tiempo Y Ay lo mío Que es Siempre se me olvida Quitar lo de me gusta Perdonen Ay Si les dije Lo de Que debe que llegar 130 lights ¿No? Bueno Creo que sí les dije Así que bueno Perdón por dejarlo Eso de darle me gusta Siempre se me olvida Quitarlo Y mi espadita ¿Dónde estás? Creo que sí la perdí Bueno ya de modo Aquí como ven Ya pude arreglar Esto del este Que tenía Porque antes decía Que era ser gato Lo ponía como en mayúsculas Y eso era lo que fallaba Lo tenía que poner En todo en mayúsculas Y no nos servía Vamos a venir para acá Lo que tenemos que hacer Orguita Es Como ven Tenemos el este del mamú Y tenemos que ir a Pinchar a una pobre ovejita O algo Para que nos dé eso Eh Agarro esto Ay que triste perder tu espada Es lo que ahorita Solo estoy pensando En mi pobre espadita Pero bueno Ah En la siguiente fase Necesitamos este Para poder hacer el otro Necesitamos esto Como por ejemplo Eh Ocupamos Eh Ya tenemos este Que se hace así Ahora necesitamos Una esmeralda Para hacer la siguiente fase Pero como ven No tenemos esmeralda Así que tenemos que bajar Y conseguir la esmeralda Teníamos aquí dos Pero no las estamos En nuestro este Y ya no hemos tenido Así que vamos a tener que Ir a buscar Vamos a sacar un mop De por acá Eh Pobre espadita A ver Venimos para acá No sé si la haya dejado acá Yo que sepa La tenía puesta A ver si la tenía puesta Si me muero Entonces perderé Mi espalda Eh Mi espalda Mi espada Agarramos una ovejita Y la sacamos Pero creo que esta La ponemos aquí Y la sacamos Y Ah Ya la tenemos Ahora vamos a tener La que traer aquí Ahí se me quedó Eh Mi cuerdita Bueno ya perdemos Una cuerda O creo que teníamos Diez Nos venimos para acá Y hay que esperar Que nos siga Y ponemos aquí Nuestra esta cosita Y aquí la amarramos Esto es lo que no me gusta Que esto hace que Llegue y la pinchamos Y como ven Si le damos aquí Click Nos dirá que Ya se estará Transcurriendo el tiempo Para que nos pueda Sacar el ese Ahí viene un creeper Que tristeza Antes con mi espada Los mataba De un guarrazo Pero bueno Vamos a ver Cuanto tiene Bueno no me deja Vamos a ver Si tiene comida Si tiene comida Nos metemos para acá Y mi espadita Porque Bueno aquí ya tenemos Esto Vamos a dejar Esto aquí Esto aquí Y vamos a dejar Las cosas donde Pertenecen Que es esto acá Esto acá Estas cositas Aquí Aquí Esto no va aquí Esto no va aquí Esto acá Esto acá Me dijeron que La espada de eso Creo que ya lo dije En el otro episodio No recuerdo muy bien Que me habían dicho Que Que la esta La podía ocupar ahí Bloque de hierro El bloque de hierro Lo dejamos acá O sea que la esa cosa Que nos dieron La espada de De Diamante Nos va a servir Voy a agarrar Esto Que esto lo quiero poner aquí Así Ahí Lo ponemos aquí Y aquí uno Y estaría así bien Que tenemos más Tenemos otras Mesas de encantamientos Voy a poner Esta aquí Y Bueno les voy a poner Por Ahí tengo tres WTF Bueno les voy a poner Por lo mientras Por ahí Y como ven Tenemos todo esto De fósiles Todo lo que conseguimos Bueno no conseguimos Sino que estaban allí En ese En esa De los fósiles Pues me los traje Porque les dije Que los iba a traer Pero no quería que Pues Vieran O bueno no quería Que estuviera ahí Todo ese ratito Que íbamos a estar ahí Estar ahí No sé por qué Deje estas camas Estas camas No van aquí Ni tampoco estos libros Los libros creo que Los voy a dejar acá Y los libros WTF ¿Dónde van los libros? Bueno acá los voy a dejar Estos si son de fósiles Y agarro estas cositas Y estos libros Los dejo igualmente acá No sé para qué Me sirvan esos Pero bueno Dejo esto acá Y La brújula La brújula dorada Y venimos hacia acá Aunque no es dorada Es plateada No sé por qué dije eso Es que hay una película Que se llama así Y dejámoslo Devilcraft aquí Creo que ya no voy a comprar Nada de Devilcraft Ya lo vamos a dejar esto Seguramente ahí va a estar Arrecondado Y voy a ponerlo de esto Que nunca he hecho Pero lo que les quería enseñar Iba a ser esto Que creo que así me quedé Las cositas ¿No? Bueno aquí tengo esto Que encontré más de estos acá Dejen tiro esto Y vamos a tener que ir Tenemos que ir por Ay Dios mío Tenemos que ir a por Este Bueno vamos a quitar estos Vamos a dejar esto aquí Esto aquí Y vamos a ir A por esto Como ven aquí No están estos No sé si tenga Mi asada En mano Creo que lo dejé ahí Vamos a por ella Vamos a Vamos a ver Cuánto le falta A esta cosita Vemos Ya casi está Faltan 60 Y creo que dejé Mi asada En este lugar Mmm No WTF Les digo que ya Pierdo las cosas What? What? Supongo que siempre he tenido Mi asada aquí Creo que Que si muero así O sea si me muero Haciendo esta cosa Pierdo las cosas Pero bueno Me voy a tener que hacer Otra espada Y una asada Vamos a ocupar Dos Y dos Perdón En este es uno Y nos hacemos La esta La asada primero Y luego nos hacemos Eh Nos hacemos la espada Y luego ya La encantaremos Porque pues Soy muy malo Y perdí esto Esto lo dejamos Acá Acá Y nos traemos Estas cositas Hacia acá Comemos Y luego ya Como les dije Los decoraré Ahorita tenemos Esas pequeñas decoraciones Que me dijeron Que se veía muy cutre Pero Pues déjenme No aquí Como ven Aplané esto Luego voy a poner Acá La granja Seguramente en el siguiente episodio Solo que ahí lo aplané Y voy a dejar Esto acá Con razón Tenía eso así Y vamos a ver Si tenemos suerte Que nos salgan Más de dos semillas En algún lugar Miren como ahí O sea Quiero plantar esto Que nos quieran salir O sea Dos semillas Si tenemos suerte Nos pueden salir Cuando cortemos uno Pues aquí Como por ejemplo Ya nos salió Otro de carbón Y podemos poner Otra semilla Si tienen suerte Pues que les salga Esto O puede que no Como ven Aquí también me salió Estas creo que son Las que más me gustan Porque pues así Puede que tengas Todo tu huerto De puras de estas Y no tengas que estar Buscándolos en cuevas Aquí me salió Una de De agua Vemos aquí De agua Y de agua También es La que nos falta Tenemos Tenemos como Por ejemplo Tenemos Agua Tierra Y carbón Lo que ocupamos Más semillas Van a ser La de Venimos para acá Bueno es que ya no puedo Este entrar ¡Oh! ¿Escucharon eso? ¡Sí! ¡Ay Dios mío! ¡Se va! Tenemos que ir por Por una cuerdita Lo que ocupamos Va a ser Este De aire Las de aire Si se como se hacen Creo que las puse aquí ¿No? Las de aire Si se como se hacen Y vamos a tener que A ver Creo que aquí tenemos Tenemos tres Vamos a tener que ir por De lava Vamos a tener que hacer De lava Venimos aquí Ponemos acá Tres y tres Aquí hacemos más Y hacemos otros más Y así tenemos Diez botecitos Creo que Debería que hacer Cuatro Ocho Vamos a tener que hacer Como dieciséis Trece Catorce Dieciséis Bueno aquí con esto Ya tenemos Vamos a amarrar A nuestro Esta cosita Que salió Y ahorita hacemos Las de Las Las semillas De Mira no te vayas Las semillitas Creo que aquí Ya lo tengo agarrado Las semillitas De Miren les voy a tomar Una fotito Ay que bonito Si nuestro Mini mamutito Ay Porque le di F5 Necesitamos Nuestras semillas De De lava Creo que por acá Vi una vez que venía Que fui hacia esa cueva Vi que había lava Mira le damos aquí X Y ahí se volvió El pobre mapilla No sé por qué Pero venimos para acá Y creo que para acá Hay lava Porque una vez fui hacia allá Como ven ahí dice Cueva y Mientras iba caminando Vi que había lava Si miren ahí Ya se ve la lavita Y subimos Y vi Ay dios mío Ahí hay mucha lava Ay que es eso Es un oso Y aquí ya Solo regresamos Agarramos los seis cubos De lava Que ocupamos Para poder hacer nuestro Eso Vamos a intentar Agarrar donde Donde no O sea donde Este eso aquí Porque no lo quiero dejar Y ya tenemos los seis Y nos regresamos A nuestra casa Y también hacemos Las esencias de aire Creo que las esencias De agua Casi no son muy útiles Porque solo Pones tu cubito Y te llena Y te llena Solo Pones tu cubito Normal O sea de este cubito Y te lo llena de agua Así que no es algo Algo que no quieras hacer El de la esencia de fuego Que ahorita vamos a hacer Creo que si es recomendable Hacerla Porque Pones un cubo De lava Ahí no se porque Me estaba dando lag Creo que estaba Creo que esta cargando Esta wea O porque me morí Es que les digo Cada que me muero Como que se me laggea Mi minecraft Ahí ven Ahí A ver Dejen ver Si se estabiliza Dios mio No Vamos a ver Si se estabiliza Creo que me va a estar Dando lag Cuanto queda Creo que todavía Tenemos como 10 minutos De que tenemos que hacer Ahí no se preocupen Le puse pausa Es que voy a abrir Otra vez mi minecraft Para que no tengamos Este pequeño Lagazos Ay mira Cuantos cubos De estas Vemos aquí Quitamos esto Y lo ponemos Y creo que Ay Dios mio Cayo Un meteorito Creo que ya se estabilizó Pero bueno Venimos hacia acá Voy a estar abriendo Mientras mi minecraft Por si Nos empieza A dar lag Y quitamos esto Y estos son para los Obviamente para ese Grandote que está allí Y como ven Ocupa muy poquito Así que voy a tener Que poner más de esto Y voy a ver Cuanta Si necesita Comidita Porque creo A este no le puse mucho Bueno que lo puse Ocupa Poquito Miren como ven Necesita más comida Lo ponemos aquí Y le damos De comer Ahí como que se enojó Y le ponemos aquí Un poquito de comida Miren se la acabó Así que necesitamos Mucha de esa Porque se nos va a morir De hambre Si no lo cuidamos Y bueno Ponemos esto No quiero que me mate Ningún mop O algo así Así que me voy a meter A dormir Y Venimos aquí Y nos acostamos A dormir Si no nos va a petar Todavía no se me abre Mi minecraft Anda trolleando Anda No responde Pero bueno Venimos hacia acá Creo que ya no me está dando lag Solo que estaba cargando Estas cositas Y voy a dejar Lo de Lo de la sangre O sea esta cosita Que pues Como les digo Ya no lo quiero ocupar Porque No se que me dijo ahí No lo quiero ocupar Porque les digo Que ya me fastidio Y pues Es algo que Al principio Si te sirve Pero ya después Ya que pasa un tiempo Ya no Porque si no Te empieza a poner Las cosas que Te salen más Ah Venía también para acá Ya recordé Porque también quería venir Porque tenemos que hacer Las esencias de aire Las esencias de aire Creo que No se que se puede hacer Con las esencias de aire Creo que se puede hacer Cristal O sea el cristal Creo que se puede hacer O creo que no A ver 8 y 8 Creo que con eso Está ahí Con eso está bien Las echamos aquí Y nos regresamos Otra vez hacia acá Para poder hacer Las plantitas Creo que eran Las únicas esencias Primarias Que ocupábamos hacer Luego Como les dije Les voy a dar de comer A esos Y pues Ya voy a tener Como que mi cultivo Voy a poner esto acá Esto acá Y esto aquí Lo que vamos a estar ocupando Lo que vamos a estar ocupando Perdón si me quedé callado Pero pensé que me iba a dar crash Esto vamos a hacer Vamos a agarrar esto Y creo que no me alcanza Bueno voy a agarrar What What No hice nada Pero se cambió así Bueno Vamos a ocupar What Ya no me los deja agarrar What the fuck Bueno no me los deja agarrar Creo que ya se me bullo esta wea No entiendo Bueno a ver Dejen acomodo bien Creo que se me bullo Ahora agarro esto Pongo esto bien Y What the fuck Se me bullo bien feo Ay me pasa eso A ver A ver Aquí Y A ver Déjenme salgo Y dejen Entro con Con la otra A ver así Y Entro con esta Creo que ahí se debería Que estar viendo Se me bullo muy feo A ver mundo pinky Creo que hasta se me bullo El Con el que estoy grabando A ver Ahí me dice que está cargando Y esperamos a que cargue Nuestro mundo A ver si no se tarda tanto También se me bullo esto What the fuck Ah es que abrí otro bloque de notas Creo que se está apretando un botón De mi teclado Se está apretando creo un botón No se que Que pasa Porque cada que le doy click Se me abre Creo que se está apretando el control O algo así Bueno no se que Que pasa Creo que se está apretando Un 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 botón Bueno aquí entra otra vez No se que botón se está apretando Creo que el shift A ver dejen Veo si ya Ya me dejó Y bueno venimos aquí Y dejen ver si se está viendo bien Mi minecraft A ver le doy aquí F3 Ahí ya me dice Y veo si se está viendo bien Creo que le falta Como que se ve un poquitín negro Y veo Y creo que ya se está viendo bien Bueno ya casi se va a acabar el tiempo Pero bueno Venimos aquí Lo que deben que hacer es venir aquí Perdón por ese fallo Y ponemos todas estas cositas De este modo Y como ven ya tenemos 64 Venimos acá Y como ven se hace muy poquito Con todos esos stacks Vieron cuantos hicieron Por eso deben que estar agarrando Cada que vayan en su mundo Deben que estar agarrando Las cositas que les vayan saliendo Porque si no van a tener este problema De que luego se les va a estar acabando Estas cosas Bueno una vez teniendo esto Esto ya lo podemos dejar Y como ven aquí tenemos 12 y 10 esencias de esto Pueden transformarlo en otro Pero esto ahorita no lo vamos a ocupar O sea ponen esto acá Ponen esta acá Perdón es así Y como ven ya nos da otra nueva Regular infusión Stomp Y esta se llama Weat infusión Stomp Así que ya tenemos otra nueva Esto ya lo podemos dejar aquí Y esta luego la ocuparemos Podemos dejar nuestras esencias Para que vean lo que hacen Cada tipo de esencia Como por ejemplo Si ponen esta Les da 32 de tierra Y si ponen la de carbón La deben que poner así Y les da 12 de carbón Eso es lo que les da Estas dos esencias Que ahorita tenemos La de agua Es como por ejemplo Bueno ahorita les enseño La de agua Pero vamos a hacer primero Las esencias de De fuego Que van a ser estas Las tenemos que poner así Tenemos que poner Estas esencias así Y ponemos estos Aquí tenemos una Obviamente les va a regresar El S Porque solo está agarrando Esta Dos Dos Tres Y tenemos cuatro Como Cuatro Aquí ahora hacemos Las esencias de aire Estas se pueden hacer Más fáciles Y tenemos también cuatro Y estas ya las agarramos Como ven Con esas esencias Solo nos quedaron Treinta Cincuenta y ocho Que diga Y con esto Como para que les enseñe Con esto pueden hacer Esto así Y como ven Se les llena su cubetita De agua Así que estas casi No tienen tanta importancia La que a mi me gusta Es la de Las esencias de fuego Que como por ejemplo Ahí esperen que era Acá Como se hace Como por ejemplo El cubo de agua Como por ejemplo Donde está Aquí está el cubo de agua Como ven Un cubo y les dan La esencia de fuego Que es la que ahorita Vamos a plantar Para eso sirve O sea vienen con su esta Y agarran Y ponen Uno, dos, tres, cuatro Y aquí ponemos Las esencias de esta Y las de aire Las ponemos acá Cuatro Y aquí las ponemos Y vemos que nos da esta Nos da solo uno Y pum Lo ponemos Y tendríamos todas Estas esencias Ahorita cargadas Para seguir con el Ahí esperen Para seguir con el Mob de De este Tenemos Bueno ya podemos Seguir con el siguiente Con la siguiente fase O bueno ahorita Les enseño Solo que quiero dejar Estas cositas Que son las que agarré De acá Como por ejemplo Dejo esto acá Esto Esto iba aquí Es que no me gusta Tener cosas aquí No sé por qué Como que Siento que llevo Muchas cosas Aunque lleve bien poquitas Aquí como por ejemplo Bueno Mira como por ejemplo Aquí Que les dije Que nunca dejen sangre Porque se les va a ir Desapareciendo Aquí como ven Bueno todavía sigue ahí Es que debe que durar Algún tiempo Como por ejemplo Si se van a minar O así No sigan Ocupando sangre Venimos para acá Creo que todavía Tengo tiempo De que les enseñe Bueno si Tengo como Dos minutos más Ay Dios mío Se me puso esa cosa Aquí creo No tenemos nada Son semillas De carbón Pero bueno Para que sigan Con el siguiente Como por ejemplo Ya tenemos Todas las esencias Aquí cultivadas Para que sigan Con el siguiente Ya que hicimos Esta esencia Pueden venir aquí Y pueden hacer esto Y ya tenemos Esta esencia Con estas esencias Podemos plantar Otras nuevas Que vamos a venir Acá Y creo que Es que ya no recuerdo Cuáles son las básicas Creo que con estas Puedes plantar Otras tres Pero estas no son No se emocionen Donde están Donde están Donde están Ah como por ejemplo Podemos hacer Una de redstone Podemos hacer Una de piedra brillante Esperen Esta no es la De piedra brillante Redstone La de piedra brillante Es la de Piedra brillante Piedra brillante Es esta También podemos hacer La de Bueno esta La de polvo De piedra brillante La de redstone Podemos hacer También la de redstone Y creo que Podemos hacer La de Hierro Creo que también podemos Miren hasta podemos hacer una de Wither Creo que podemos hacer la de hierro A ver vamos a agarrar las que debemos que hacer Rexton Glowstone O piedra brillante que son Creo que la de Rexton no conviene porque Tenemos aquí piedra brillante Podríamos hacer una de piedra brillante Y creo que la de hierro Cuatro Y dejen deshago esta si agarro cuatro Aquí ya tendremos Cuatro dejamos esta y hay otra Que no recuerdo cual sea Creo que es de lápiz lazuli Creo que se puede con la de lápiz lazuli Creo que son estos son cuatro Complementos que se deben que hacer Creo no me hagan caso hasta que vean esto Pero creo que Creo que es esa Bueno siempre les digo que creo pero Veamos a ver si son estas Agarramos esto y ya tenemos Los estos como por ejemplo vamos a hacer Una de De este Glowstone que la de Glowstone si me Si me gusta porque Pues ocupamos de vez en cuando Alguno de Glowstone Vamos a hacer la de Vamos a ver si sirve la de hierro Y no como ven no sirve la de hierro La de lápiz lazuli No como ven tampoco nos sirve La de lápiz lazuli La de esta si sirve Y nos faltaría otra más Que sería la de Ah obsidiana Tenemos una de obsidiana También se me olvidó traer la obsidiana Vamos que solo nos falta una que crear Y pues de Si ustedes solo quieran hacer una Yo siempre hago cuatro Para que podamos tener Miren aquí Uno dos tres cuatro Para que puedan tener este Muchas Pero como por ejemplo Se hacen una Con el paso del tiempo Les va a estar saliendo Luego haré yo cuatro De cada una Solo que ahorita Como ya se me acabó Los minerales Que les digo Que siempre deben que conseguir Pues no lo estoy haciendo Como por ejemplo Aquí ponemos esto Esto, esto y esto Y ya tenemos la de obsidiana Y nos falta otra Que no recuerdo Cual sea su crafteo Dejamos esto aquí Y aquí pondríamos Como por ejemplo Recuerden que estas No ocupan agua Ya que tenemos mucho espacio Pues lo puedo poner aquí Y aquí ya pondré Las otras tres Que faltan Como les digo Ay, mira Aquí ya no salió de tierra Aunque de tierra Casi no ocupamos Pero pues Ay, ay Mira como por ejemplo Si las piso así Ven que no se caen Porque pues no ocupan Solo ocupan la asada Para eso Pero pues no se caen Si tú las pisas No sé por qué Dejes acá Estas si se caen Obviamente Porque son esas Y bueno Esto sería el episodio De hoy Ya hicimos estas cositas También ya tenemos Nuestra esa Yo esperaba Que nuestro mamú Creciera Pero pues no quiso crecer Es muy troll Y bueno Ahí tenemos todavía Nuestro lagartijo ¿Cómo le había puesto? Pinky el dinosaurio Creo que no le había No, no creo que le haya puesto Pinky Eh, creo que le está El Pinky el minion Al Pinky Nuestro, ese conejito Está por acá Solo que no lo quiero traer ¿Dónde está? Eh, madre mía Pinky Acá está Pinky Mira, creo que lo podemos agarrar Solo que estamos en el agua Pinky ven Sube Sube Sube, no me abandones Es que siempre que estamos En el agua Miren, lo voy a intentar Traer así ¿Dónde estás Pinky? Pinky no Pinky no Dios mío ¿Se murió? Ah, acá está Pinky Aquí solo Pinky ven Ya, ya lo tenemos aquí Solo que lo voy a meter A la casa Porque Si no va a estar Este, pegando eso Y lo va a estar tirando Así que no quiero eso Luego como les dije Voy a estar haciendo El huerto bien O si no En el siguiente capítulo Lo haré Voy a dejar a Pinky Acá encerrado Porque creo que es El único lugar Donde se puede quedar quieto Aquí te quedas Pinky Si no va a estar haciendo Tu desastre En los demás lugares Porque Como aquí no tengo puerta Pues va a estar ahí Eso También lo que necesitamos Es poder estar haciendo Los siguientes fósiles Pero como les digo Voy a estar haciéndole ese Voy a ver bien Cual era el otro Cafeteo de la siguiente Porque es la de Redstone Glowstone La de Y la de Obsidiana Pero ya lo de Ya el otro Ya no me acuerdo Cual era Bueno Bueno Así lo dejamos Luego ya les enseñaré Cual es Y bueno No se olviden de dejar Su me gusta favorito Si cubriste el canal Si es que es Si Bueno yo iba a decir Si es que es un primero De mis videos Pero solo lo digo así Bueno no se olviden De dejar su me gusta Recuerden que a los 30 me gusta Seguimos con la serie Aquí como por ejemplo Podemos poner esto O si no lo podemos Quitar así Y poner así Recuerden que a los 30 me gusta Son las series Recuerden que tienen mi app Para que no se pierden Ninguno de mis videos Y también tienen mi twitter Y mi facebook En la descripción Crece Ay no Dios mío Cada que están estos Y no se van a hacer Como por ejemplo Les voy a poner Como que el piso Y hoy viene un montón De zombies Les voy a poner el piso De tierra Seguramente A los cerditos Y a las vacas Porque las ovejas Esas si ocupan La tierra Para poder Este Tener su lana Y bueno Será todo No se olviden De dejar su me gusta Favoritos Y suscribirse Recuerden que si les está Gustando la serie Dejen su me gusta Ya me estoy liando Ya dije todo eso Y bueno Será todo Así que adiós Adiós amiguitos Ya tenemos nuestro Super altar 90 de sangre Mira pinky Que mamía